Hola amigos, soy Ari de Cuevos Viajeros y he querido hacer este vídeo especialmente para nuestros amigos camper todo el mundo que tenga que ver con el tema camper creo que es hora de unirnos, creo que basta ya de la injusticia que están haciendo con todos nosotros todos los que tenemos furgonetas, campers, caravanas esto ya se está desmadrando, debemos de uniros, de unirnos todos ya no es solamente Asturias, es ya toda España se están metiendo con nosotros de una forma súper injusta y ya lo que he visto hoy en Facebook ya me ha dejado desbordada me ha subido una cosa por aquí, digo hay que hacer algo porque esto es ya impresionante la dueña del camping de la isla en Cantabria yo no lo sabía, pero lo tengo aquí delante el 7 de julio ha hecho una publicación en su Facebook personal encima no se le puede publicar en el de ella para ponerle nuestras opiniones han puesto los siguientes detalles por fin los echaron de liencres, a ver si siguen por toda Cantabria eso no es bueno ecológicamente, sanitariamente, ni económicamente no genera puestos de trabajo, ni IVA, ni nada señora Bernardina Carral Quintana os animo a todos los amigos campers, tengáis furgoneta grande, pequeña, autocaravana, caravana tengáis amigos, aunque no tengáis vosotros directamente los que os guste de camping, los que os gusta este modo de vida os pido, os ruego ya que no vayáis al camping de esta señora como una persona que está en el mundo de los campings puede desear eso a la gente que tiene caravanas y furgonetas como si fuéramos plaga señora, nosotros tenemos vehículos que tienen los mismos derechos que los coches por si acaso nos habéis enterado somos más limpios y más educados que la gran mayoría de los que tienen coches que no somos delincuentes basta ya que sepáis que aparcar no es lo mismo que acampar tenemos los mismos derechos que los coches pagamos nuestras viñetas, pagamos nuestros seguros exactamente igual que un coche que os parecería a vosotros si vienen y os dicen oye vuestro coche aquí no podéis aparcar que tal os parecería y no hablamos por hablar hay unas normas, hay unas reglas según el reglamento de la Dirección General de Tráfico en concreto la instrucción 08 barra V74 mirarla, leerla dice se puede estacionar e incluso dormir en el interior de la misma sin que esto transgreda ninguna norma estacionar señores no es acampar podemos aparcar sin sacar ni toldos, ni sillas, ni mesas, nada estamos aparcados como cualquier otro coche por eso os animo a todos los que seáis me sigo repitiendo pero os animo a todos los que tengáis que ver con el mundo camper que os guste la naturaleza, es de picnic, áreas recreativas yo te digo de camping, que tengáis una formata grande, pequeña, camperizada o no o amigos que os guste este tipo de vida basta ya, se lo están cargando todo que no hacemos daño por aparcar o sea, tú vas a una playa, no puedes aparcar es increíble, os animo a que os unáis al movimiento que estamos haciendo todos si no lo sabéis cada vez que vamos a un sitio, cogemos los tickets de lo que si gastamos fuera porque si gastamos, vamos a restaurantes, a tiendas incluso a hoteles, entramos en camping y dormimos os animo a que cojáis los tickets que gastáis y pongáis el hashtag yo viajo en furgo, yo viajo en auto para que los hosteleros, los comerciantes todo el mundo se dé cuenta de que esto es un gran turismo es una gran potencia sobre todo ahora, sobre todo después del COVID es una potencia increíble un turismo masivo, un turismo bueno un turismo que se lo están cargando o sea, si no los queréis, nos vamos a ir a otro sitio o sea, con la ilusión con el que uno se hace una furgoneta desde el principio os lo estáis cargando todo no pasa nada no queréis a las carabanas aquí pues se van a ir a otro sitio ya las echaréis de menos y nada, os animo a que nos unamos todos yo soy Ari de Cuervos Viajeros yo no soy nadie pero os animo a que todos los que nos guste este mundo nos unamos hagamos piña, hagamos fuerza protestemos, hagamos lo que haya que hacer porque se lo están cargando todo sin ningún derecho y que pues la gente que tenga campings como por ejemplo esta señora que os comentaba antes difundirlo no ir a esos sitios y nada los campers, seguid disfrutando de la naturaleza de lo que os gusta de vuestras campers de las playas de todo lo que ello conlleva y nada unirnos unirnos y unirnos aquí estoy para lo que sea y espero que todos unidos consigamos algo